Nuevo Día del Árbol en Grisel y ya van 22 ininterrumpidos. La Asociación Cultural La Diezma celebró este pasado 5 de marzo su actividad más emblemática por la que fueron distinguidos en 2004 con el Premio Medio Ambiente Aragón. La jornada congregó a más de un centenar de personas, no solo socios y vecinos de Grisel, sino también jóvenes de Tarazona porque desde hace unos años la comarca y dos centros educativos colaboran en la organización de este día. La valoración es muy positiva, sobre todo después de haber visto la trayectoria de tantísimos años llevando a cabo esta labor de reforestación y además ahora en este momento poder disfrutar de la compañía de los alumnos del IES Tuvalcain y del Colegio Nuestra Señora del Pilar, pues doblemente satisfechos, sobre todo por ver toda esta gente joven aquí un día en el campo en contacto con la naturaleza, que no solamente ven cómo se planta un árbol y cuidados necesita, sino que además han realizado otra labor complementaria, es que han salido al campo, han recogido las bellotas, las ha plantado, las han cultivado y ahora cierran el ciclo viniendo aquí al Monte de la Diezma a plantarlas. En concreto plantaron alrededor de un millar de árboles, todos de especies autóctonas, que ayudarán al objetivo que persigue desde hace más de dos décadas esta asociación, la reforestación del Monte de la Diezma. Hay varias especies, hay carrasca, coscoja, hay alguna sabina y creo que hay endrinos también, básicamente. En esta zona le llamamos el cabecico rollo y bueno, en este momento es el servicio forestal quien decide en qué zona se replanta, porque después de un plan del monte se han establecido zonas de pastos, zona de cultivo y zona de reforestación y esta es una zona de reforestación y por lo tanto, por ello llevamos aquí a cabo esta actividad. El Ayuntamiento de Grisel colabora activamente en esta actividad medioambiental, corriendo con los gastos de ahollado del monte y el almuerzo, en la que también se implica la comarca de Tarazona y el Moncayo, que coordina el proyecto y costea el transporte. A través de la comarca de Tarazona y el Moncayo, a través de la consejería, con el consejero y con Sergio, con funcionario, se prepara todos los años un plan, ese plan incluye que avisamos o pedimos colaboración a los centros de formación, a los colegios de Tarazona y voluntariamente se aportan esas personas que quieren venir a colaborar y a pasar un día aquí de naturaleza, de reforestación y luego, pues como mandan los cánones, pues un buen almuerzo. Lo que intentamos es que el patrimonio que es del Ayuntamiento, es decir, del pueblo, de todos los griseleros, pues conservarlo, cuidarlo, reforestarlo, pues para que ya no a lo mejor nosotros, pero sí las personas que vengan después o detrás de nosotros, pues tengan un legado, tengan algo en el que puedan ver que hay un referente, que es la reprobación y reforestación que estamos haciendo con el Monte de la Diema. Los resultados obtenidos gracias al Día del Árbol están a la vista de cualquiera. Cuando todo empezó allá por el año 96, la Diezma apenas tenía vegetación. Desde entonces, solo con la celebración de estas jornadas anuales, se han repoblado importantes zonas del término de Grisel con más de 12.000 árboles. Hay que pensar que en el año 1996, cuando iniciamos esta actividad, en este monte no había ni un solo árbol. Por lo tanto, todo lo que se ve ahora es el fruto del trabajo desarrollado durante estos años, tanto por parte de la asociación como por parte del ayuntamiento, que también ha colaborado, evidentemente, y ha reforestado una buena parte del monte. El hecho de que la comarca, el Servicio de Juventud, y que estos dos centros educativos de Tarazona colaboren con nosotros, ha sido realmente un empuje muy fuerte para nosotros, para seguir manteniendo esta fiesta del árbol. Sin ningún género de dudas, esta es una actividad que nos ha traído muchas satisfacciones. Simplemente ver después de 22 años la gente que tenemos aquí reforestando ya es importante. También hubo un reconocimiento oficial por parte de la DGA. En fin, sí que nos ha dado bastantes satisfacciones. Hemos conseguido también otros logros, como la recuperación del dance. Y claro, ahora el siguiente logro es mantenerlo. Y en fin, el haber llegado a cumplir los 25 años de la asociación en un pueblecito tan pequeño como Grisel, pues también es un logro muy importante, claro. Otra de las alegrías de la asociación es haber logrado crear conciencia crítica medioambiental en la población de la comarca, valores que esperan contribuyan a la preservación de nuestro entorno natural.